El 22 de septiembre de este año se va a inaugurar la tercera feria del libro de Arequipa y para conversar con eso estamos con mi amigo que ya es la segunda vez que viene al programa, Freddy Tito. Freddy, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Parto de hoy te he adelantado con arte de trabajar. Un reprenso espantoso. También pasando por los medios, representando a Artequipa, que es este clúster cultural integrado por la Universidad de San José, Universidad Católica, Alianza Francesa, Centro de Cultura Peruana Norteamericano, el Instituto Cultural Italo-Peruano y el Instituto Cultural Peruano-Alemán. Que son los encargados de este año, Artequipa es la encargada este año de organizar toda la feria del libro y la preside la Alianza Francesa. Así es. Tú estás trabajando y te ha tocado hacer el trabajo más duro. Una gran sinergia, un esfuerzo, una suma de esfuerzos muy valiosos para gestar este tipo de eventos de gran nivel. No esperamos el segundo producto, pues el concurso Novela Corta y empezamos a entender otras actividades para el arte, para el teatro también a futuro. Inicialmente estamos arrancando con estas cosas. Una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención de la organización de este año ha sido esta campaña que van a hacer con un colegio en Chihuata donde se les va a hacer una biblioteca, que me ha parecido maravillosa la iniciativa. ¿Cómo surge? ¿Cómo se consigue? Bueno, tú sabes que tenemos un gran aliado desde el inicio de la feria, Javier Arevalo, que también igual pasa por todos los medios y hace esta labor pues evangélica por los libros. El grupo Recreo. Recreo, que está haciendo un trabajo muy, muy importante. Ellos tienen colecciones de plan lector, han trabajado también este tema ya mucho tiempo y la animación a la lectura la hacemos con ellos ya dos años, ¿no? Y este año cumpliendo estas expectativas de responsabilidad social que teníamos desde el inicio ya hemos plasmado esto en esta iniciativa muy importante que se llama Mi Primer Libro, Mi Primera Biblioteca. Entonces una persona, un padre de familia va al estándar Recreo, puede comprar una colección de plan lector de 10 ejemplares y hay un onceo ejemplar que va a ir destinado a este colegio que es el Fernando Belén de Terry. Colegio que está como a dos horas de aquí en el centro y que hay que caminar unos 10 minutos todavía para llegar al colegio. ¿Cómo lo seleccionaron? Ellos tuvieron interés en la feria desde el año pasado y bueno, recibí la iniciativa de Recreo de poder implementar una biblioteca de un colegio. Nuestro equipo de coordinadores de colegios que ya está ya coordinando, entonces encontró este colegio un tanto alejado y en la visita al colegio se dieron cuenta que los niños se sabían de memoria todos los periódicos naturistas que había ahí. O sea, te podían hablar bien de las propiedades creativas del Eucalipto, del Acampo. Así es, así es, pero ya lo habían devorado y ya no tenía más que leer, entonces eso los impactó bastante y aparte por la situación social, la distancia, bueno, y el hecho de encontrar este contacto, la disposición también de la dirección de la escuela y poder evidentemente nosotros plasmar este proyecto. Entonces, una vez que termine la feria del libro, se va a ir al colegio con todo lo que se recabe, con estos libros, se van a salir a Parmas, a Parmas, a Parmas. Y se le va a entregar oficialmente una biblioteca completa. Una biblioteca de 100 ejemplares para los 100 niños que hay allí, ¿no? No podemos, precisamente, pues, darle al niño, tenemos que darle a una institución. Claro, claro. Pero sí, es un trabajo que ya lo habíamos pensado desde un inicio de la feria y que estamos concretando con esta alianza estratégica con Recreo, con quienes ya participamos de una actividad donde tú estabas también de... Te leo porque te amo, ¿no? Entonces, son parte del espíritu de la feria, que es la animación, la lectura, el espacio reflexivo, la necesidad de leer. El tema editorial, el tema de ventas es importante también y se puede medir, pero lo que nosotros queremos incidir siempre es en el tema de la promoción de la lectura. Ese es el espíritu de la feria, más allá de lo comercial, ir más allá de lo comercial, apuntar este tema sobre los jóvenes. Hemos tenido 3.500 escolares en la segunda edición, no, 7.000 escolares. 7.000. Y ahora 2.500 en la primera, 7.000 y ahora queremos llegar a 15.000. Y no es que pasan por la feria a ver los libros, no, no. No, sino que van a ser talleres, animaciones, participan de cuentacuentos, de show de títeres y toda la temática está en torno al mundo, al universo del libro. Y evidentemente salen, la idea es que salgan tocados por el libro, ¿no? O sea, vayan después a ver los stands, hay anécdotas algunas simpáticas donde les dicen no, gastes tus 5 soles en el libro, cómprate, eso es para tu refrigerio, ¿no? Algunas cositas que hemos visto. Pero son cosas que hay que educar a la población, tenemos que crear este espacio. Yo recuerdo a niños el año pasado, yo los entrevistaba para un programa de televisión y me decían, hemos venido a leer hasta morir. Tenían 6 años los chiquitos y iban a leer hasta morir, una maravilla. Porque realmente salen pues así, embalados con toda la explicación que se les da la importancia de los libros. Pero no podemos olvidar tampoco la parte comercial, sin la cual se podría hacer esto. ¿Cuántas editoriales vienen este año? Bueno, expositores tenemos hasta ahora, ya cerrando todo, 52. Tenemos expositores en 74 stands. ¿Ha crecido en espacio? En metros cuadrados. Tenemos 4200 metros. El año pasado estábamos por los 3500. Hemos crecido también para tener más espacios lúdicos, ¿no? Es de animación a la lectura, el área de expresión artística también más grande, mejorando todo lo que son auditorios y algunos errores que, bueno, y superando algunos detalles que hemos tenido por algunos percances, bueno, humanos, aunque siempre hay en la feria. Ah, pues la tercera feria, usted es todavía muy joven para decir que todo salga perfecto. La experticia de eventos culturales nos ayuda, el soporte también, pero no se conoce todo, siempre hay algunos detalles que se escapan, pero de todas maneras, lo bueno de esto es que también nos integramos con jóvenes voluntarios, muchos ya son cabezas del grupo y ellos están muy involucrados en el tema de marketing, de prensa, en el tema de... Sí, los he visto, muchos de estos chicos, muchos también son escritores y poetas en ciernes que se meten a la organización de la feria y los vemos ahí trabajando duro. Sí, es valioso, es un capital humano muy valioso que estamos aprovechando y que estamos también abonando a esta espíritu de la feria. Si bien es cierto, los centros binacionales y las universidades tienen a cargo la organización, es un gran equipo, es un... ¿Cuántas personas terminan trabajando para la feria? Serán unas 50 solamente para el tema organizacional en lo que es la feria. Que va este año hasta el 8 de octubre, ¿verdad? 4 de octubre. Hasta el 4 de octubre. Tenemos una variada actividad cultural y recalcar que es el acceso totalmente libre. Una persona va... Ahí justamente vemos algunas imágenes de lo que ha sido, de ferias pasadas. Estuvo la visita de Beto Ortiz. La Zarita. El concierto de La Zarita. Que son otras las actividades... Claro. La gente que convoca a más gente, ¿no? Evidentemente el centro es el libro, ¿no? El escritor que hace una publicación, puede venir a un editorial o puede ser independiente. Y ya tenemos algunos nombres. El otro bloque es el bloque musical, que como tú dijiste, está bastante nutrido este año también. Claro que sí, para llamar la atención. Daniel F., vamos diciendo algunos nombres. Claro, viene Daniel F., que aparte va a presentar un libro. Un libro también sobre sus... Viene Ucho García, vocalista de Mar de Copas. Viene Miki González, que va a cantar y además se le va a hacer un homenaje. Está grabándose un CD por bandas locales. Se va a lanzar el CD y va a estar... Van a tocar ese día las bandas que hacen el homenaje. Frente a Miki. Y Miki también al final cierra. Qué maravilla eso. Concierto por el Día de Juventud. Tienen que tocar muy bien, porque no Miki se ve asado. Y también viene el pueblo del barrio, ¿no? El pueblo del barrio, un homenaje a Argueas muy necesario en este contexto del centenario. Creo que es otro capítulo interesante de esta feria. Se le va a hacer un homenaje a Argueas, donde va a participar el pueblo del barrio, Mirko Torres. Mirko Torres hace una muestra que se llama Taita, que ya está en las calles. Uno puede verlo en algunas esquinas. Es una cuestión un poco de la que traslada es hora, de fotocopias. Pero en la parte de esto se está haciendo una producción fotográfica que se va a mostrar en la feria y también va a intervenir algunos espacios. Ahora vamos con lo que le llama la atención a muchos, los escritores, los títulos. ¿Quiénes vienen? Bueno, el más fuerte, pues bueno, Alfredo Graises Echenique, que viene a presentar una edición conmemorativa de Un Mundo para Julius. 40 años. Sí, son como 100 páginas de presentación del libro. Está maravilloso. Y evidentemente, pues, va a estar, además de la feria, que es el 24 a las 7 de la noche, su presentación va a tener una participación con jóvenes en la Universidad San Agustín el día viernes 23 y el sábado 24 en la mañana. En la Universidad Católica. Va a tener una participación ahí. Está viniendo, entonces, tres días para... Él va a estar desde el jueves ya, pero va a estar un poquito aclimatándose, tú sabes, ¿no? Sí, porque es poco, tiene, digamos, una salud un poco endeble. Hay que cuidarlo. ¿Abrais? ¿Quién más viene? Sí. Bueno, arrancamos la feria el 22 con Carlin, con Carlin de Lortenal, no pues este compendio de caricaturas, pues bueno, del gobierno pasado. Después sigue el viernes Rodrich en el Estadio de la Cintura. A ver, Rodrich, un libro que les cuento voy a presentar yo, he sido invitado por la editorial de Gustavo Rodrich para presentar su libro, lo cual agradezco mucho. ¿Quién más? Así es, así es. Eso es el viernes, el sábado, Brais. Al mediodía del sábado está Daniel F. Va a presentar el libro precisamente, también hace el concierto. La noche del viernes, el viernes 23 es el concierto por el Día de la Juventud con este grupo Tlón, que llega en Lima. Ah, viene Tlón. Vean las locales, como Guayana Manfly. Y después el sábado es el homenaje a... ¿A qué? No, 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 es un concierto, no es homenaje, es un tributo a Cerati por bandas locales. Ah, también. La noche del sábado y la noche del domingo ya es una cosa ya más familiar. Toca Sacramento, Elmo Riveros que viene de Lima, cantante de épocas. Es una feria juerga, ¿no? Una feria, fiesta familiar. También, claro que sí, la familia tiene que ir. Y, en este caso, todos los públicos, ¿no? Evidentemente, nuestro target de este año son los jóvenes, en este caso niños y adolescentes, ¿no? Que se enganchen al libro. Que se enganchen todo y atraparlos. Así es, que vean a los autores, que los toquen, que firmen sus libros. Evidentemente, lo más importante es que los lean. Ahora, viene también el amo y señor de la prensa peruana, el que lo ha hecho todo, César Gílera. Esa es para la segunda semana, ¿no? Ya está César Gílera también. Está confirmado ya. Está confirmadísimo, con una nueva publicación de Tierra Nueva. Él fue del segundo más vendido de la primera feria, ¿no? La primera feria. El primero fue Bailey. Son como 700 ejemplares. Esas 700 ejemplares de Bailey, preguntabas hace rato, y Gílera obtuvo como 600. Vino con cambio de palabras. Sí, cambio de palabras. Y ahora presenta otra, no tengo la cabeza el título, pero presenta una nueva publicación, ¿no? También, bueno, hay otro bloque de autores, son como 50. También hay internacionales, Sergio Marchi. Ese viene el biógrafo de Charlie García. La universidad ha sido un poco complicado traerlo, porque tengo entendido que viene a presentar la novela, el trabajo que ha hecho sobre Papo. Ah, sí, sobre Papo. Es un especialista en periodismo del rock. No es más, tiene una cátedra sobre esto en la universidad. Y bueno, ha sido muy abierto, muy fácil poderlo contactar. Ya está totalmente confirmada su participación. También está llegando de México, Montiel, Mauricio Montiel de México, un galardonado escritor, gracias al Fondo de Cultura Económica, también para presentar una conferencia y un libro. Por ejemplo, de Uruguay está llegando una escritora, Ana Solari, también para presentar un libro, bajo el sello de Santillana. Y tenemos también Jürgen Golte, que es un alemán. Un antropólogo. Una cosa muy importante, trabajo sobre la cultura moche y aparte una sobre los jóvenes limeños del siglo XIX, me parece que es dos libros que va a presentar importantes. Y bueno, sigue la lista, sigue creciendo, está Alonso Cueto, con Fernando Iguazate, uno de los editores favoritos, que qué pena que no pueda venir en carne y hueso. Un editorial local, Aquelarre, está presentando precisamente un libro, una publicación con este autor, y a través de la tecnología lo vamos a hacer. Porque lo está en España. Nos hubiera gustado traerlo, hacer todos los esfuerzos, pero es un tanto complicado. Y el presupuesto también nos puede encontrar. Sí, sí, sí. Supongo que está haciendo malabares para que no se pierda la plata. De todas maneras. En plata son 400 mil soles exactos, pero en gestión son más de 100 mil, yo diría 150 mil soles. Y el trabajo capital humano que se mueve, o sea, es bastante fuerte. La feria en sí tiene aportes de los organizadores, también la región que está este año también aportando también 150 mil soles, que es muy valioso también. ¿Cuánta mejor usado el dinero del gobierno regional, creo yo? Es la sociedad civil, ¿no? La que tiene que yo, estoy convencido de eso, de mano de la ciudadanía, proponer estas cosas. Arequipa se lo merece, una feria de este nivel, con estos invitados. Que puede seguir. Y evidentemente, claro, tenemos que hacer toda esta labor sobre la lectura. Evidentemente, como eje de la feria, el Parque de Libertad de Expresión es un espacio público. Sí, nos habíamos olvidado de eso, precisamente, que la feria es, como los otros dos años, en el Parque de Libertad de Expresión de Humacoyo. Y nos ha ganado el tiempo, Frey, invitándolos a todos desde que esté... Viernes 22. Viernes, perdón, jueves. Jueves 22. Jueves 22, septiembre. Empieza la feria de libros, que estoy seguro va a ser un éxito, como en años pasados. Frey, nuevamente, muchísimas gracias por tu visita. Nosotros vamos a hacer la última pausa y regresamos con el final del programa. No se vayan, ya hablemos.